para abrir el cofre de nuestro vehículo vamos a buscar en la parte de abajo cerca de los pedales aquí tenemos los pedales y del lado izquierdo tenemos la palanquita que es esta de aquí la vamos a jalar y con eso vamos a abrir nuestro cofre ya que abrimos el cofre con la palanquita que está dentro del carro el cofre lo vamos a abrir aquí aquí siempre tenemos una palanquita para abrir el cofre esta se puede hacer hacia arriba hacia abajo hacia un lado o hacia el otro hay que buscarle en tu mano a lo mejor dice como si no metes la mano más o menos a la mitad y ahí es donde viene buscamos la palanquita con la cual se va a sostener el cofre esta hay aquí y aquí la vamos a poner y 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